Flubip es la plataforma programática de influencer marketing, líder en la región. ¿Qué es influencer marketing? Lo que nosotros hacemos es conectar a las marcas con influenciadores. Influenciadores son personas reconocidas en determinadas categorías que cuentan sus experiencias con algunos productos. Cuando te llegue una notificación, solo debes crear el mensaje. Hoy en Flubip tenemos 100.000 influenciadores registrados y todos los días se registran de forma orgánica 100 influenciadores nuevos, que son personas que ven en este nuevo negocio, en esta nueva industria, una forma de independizarse, porque la gente monetiza sus redes sociales. ¿Eres una marca o agencia? Flubip es la única plataforma de influencer marketing que te da acceso durante todo el proceso de tu campaña. Flubip, la idea nace en Argentina y es donde desarrollamos la primera plataforma tecnológica, que es la base nuestra y nuestro gran diferencial siempre ha sido la tecnología y es la forma de que nosotros tenemos que hacer más fácil la vida a las personas que trabajan en esto. Estamos presentes en siete países. Desde Colombia nosotros manejamos todo el resto de los países, a pesar de que en cada país hay un equipo. Hoy nuestro próximo paso es abrir operación en Europa y en Asia. Ya a partir de octubre de este año vamos a abrir operación en Europa, vamos a tener base en Madrid y el primer trimestre del año que viene queremos abrir operación en Asia, donde tendremos base en India. Una vez que tienes definidos los influencers, contamos con un panel de programación y curaduría de contenido. Todo el tiempo, gracias al equipo, nos orgullcemos de logros que vamos teniendo. Uno de los, para mí, los más importantes fue, nosotros queríamos ir a un evento, el evento de publicidad más importante de Estados Unidos. Nos anotamos como empresa participante en un concurso que ellos tenían de innovación y nos eligieron entre las cinco empresas más innovadoras del mundo y nos invitaron al evento gratis. Tuvimos a estar, presentamos. Así que fue una experiencia para nosotros muy buena que desde el foco de Nueva York, que está la innovación máxima de la industria publicitaria, nos hayan seleccionado como una de las cinco empresas más innovadoras del mundo en la industria nuestra. Seleccionamos las redes sociales que queremos utilizar. Definimos el objetivo de la campaña. Estamos muy orgullosos de que Mintic nos tenga en cuenta y seamos parte del Startup Team. Para nosotros ha sido muy productivo, nos han ayudado con muchas cosas. Y bueno, también habla un poco de la importancia en Colombia del emprendimiento, del emprendimiento tecnológico. Yo creo que Colombia es un país que está muy avanzado en eso. Es un país muy innovador y que creo que va a ser uno de los líderes de la región. Ojalá pronto tengamos el Silicon Valley de Latinoamérica en Colombia.